En su tercer día de campaña para continuar como presidente municipal de la capital michoacana, el candidato en común por los partidos PAN y PRD, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que en su proyecto de continuidad tiene como prioridad dar seguimiento a los diversos proyectos para evitar una crisis hídrica en Morelia. De acuerdo con el aspirante a la alcaldía moreliana, una de sus mayores ocupaciones de repetir en la presidencia de Morelia será intensificar la obra pública para garantizar el abasto de agua potable en la ciudad con proyectos como la perforación de más pozos profundos. Bueno, pues este es nuestro tercer día de campaña. Los dos primeros días han sido muy buenos días, unos días grandiosos en donde hemos caminado mucho, he estado en cruceros, tianguis, tocando casas y bueno, pues escuchando a las personas y también las personas escuchándolos a nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando así. Ya solo faltan 43 días. Pues ahora el tema del agua es lo que más preocupa. Con esta sequía a nivel nacional, que Morelia no es la excepción, es uno de los temas de más preocupación y es lo que resaltaría como lo que más quiere escuchar la gente. ¿Qué vamos a hacer? Pues sin duda alguna vamos a continuar con el tema del agua, que por ejemplo en esta administración logramos hacer 29 pozos profundos. La misma cantidad de lo que se hicieron los últimos 20 años en Morelia, nada más en una administración. El acuaférico que viene por este camellón desde la salida Salamanca hasta la salida Charo en esta etapa que ya está en construcción. Y algo de lo que voy a proponer, que me adelanto un poco, es que lo continuaremos hasta salida de Intumbres. Y toda esta zona del nororiente de nuestra ciudad que tiene graves problemas de agua, con eso se va a solucionar. Hablo en la primera etapa alrededor de la central de Abasto, la salida a Charo, etc. Y en la segunda etapa, pues todo lo que viene hasta el Punguato y hasta la salida a Mil Cumbres, el puerto de Buenavista, etc., que son lugares de muy poca agua. Igualmente, el candidato de la alianza panista-perredista afirmó que en la presente administración municipal se echaron a andar más obras hídricas como colectores de agua y la construcción de plantas de tratamiento residual ante la crisis del vital líquido que ha provocado el cambio climático. Sin duda alguna, algo que ha sido un seño de mi administración es el tratamiento del agua, porque estamos con la construcción de ocho plantas tratadoras de agua, como por ejemplo la de Boulevard Gacelio, con eso mantenemos verde todo el parque livial. Cabe mencionar que este miércoles Alfonso Martínez continuó con sus actividades proselitistas en importantes puntos de la ciudad, en donde ha sido bien recibido por la ciudadanía moreliana y que no necesariamente se identifican con alguno de los dos partidos políticos que respaldan al aspirante.